Amor Amor, se me agotó la fantasía No sé cómo ganar tu corazón Te soy fiel, te doy los gustos Y tú eres tan injusto Que hasta un beso te molesta Porque cuando pregunto si me quieres Y me cambias siempre de conversación Es que hay otra cuestión Yo en ti ya no confío Y por mí tú no te mueres Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Qué poco tú me das Qué poco tú me das Perdóname Perdóname Si yo me enamoré Si yo me enamoré Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Ni guerra, ni paz Qué poco tú me das Qué poco tú me das Perdóname Nunca ver Si yo me enamoré Ni guerra, ni paz Miriam Quiere ganar el gran desafío de estrellas No quiero No quiero No quiero No quiero